Yo solo me quiero enamorar, ¿acaso eres tú, o tú, o tú? ¿Has dejado tú, o tú, o tú? No tiene que estar, ¿es cuando es tú? Yo solo me quiero enamorar, ¿acaso eres tú? Yo solo me quiero enamorar, ¿es cuando es tú, o tú, o tú, o tú, o tú? Yo solo me quiero enamorar, ¿es cuando es tú, o tú, o tú, o tú, o tú?